No hay nada más que hacer, ¿dónde estaba el viaje rápido? ¡Uy! Mierda, no quería hacer eso. Mapa del mundo. Ah, recto por aquí. Vamos, viaje rápido. Ah, coño. Vale. Bueno, vamos a ir aquí. ¿En serio? ¿Tienes que aparecer tan lejos? Vamos a ver. Queremos la recompensa. Y después de eso, irnos de aquí. Niño, quita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Se ha suicidado. Sí. Se ha suicidado. Ah, ¿le ayudaste? ¿A ti mismo? ¿A qué chicos ayudaron? ¿Qué diablos me tomaste? ¿Un matrimonio? Era lo que era. Un maldito. Pero lo respetaba. ¿Qué corte, por Dios? Si, la verdad es que... La verdad es que sí. Si hubiese derrotado al demonio ese del bosque, las moiras no habrían hecho eso, seguramente. Un maldito. Ah, buena. No hay nada. ¿Me quieren pelear? Oh, vaya hostia. Oh, pues nada. ¿Me mataron? Normal, soy gilipollas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos. He perdido dinero, no pasa nada. Da igual, somos todos amigos igualmente. Venga, levanta. Pues nada, vamos a ver. Misiones. Vamos a olvidar las principales secundarias. Tenemos... Una carrera. ¿Eso dónde está? Ah, está aquí. Vale, no está tan lejos. Vale, aparte de eso tenemos... Cazador. Ah, vale, ¿dónde está el cazador? Aquí. Vale, vamos a ver. Ah, vale. Claro, ya me acuerdo. Ehm... Igualmente, pues vamos. Vamos a hacerle al cazador primero. Vamos. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está tu oro? ¿Puedes decirnos de pronto? No. Por favor. No tenemos nada. Señor, nos ayuda. Que hijos de puta. Que hijos de puta. No, no voy a quedarme fuera. No, no voy a quedarme fuera. ¿Qué es esto para ti? No te quedas por ahí y veas a robar y a murderlos. Plane refuso también. ¿Tienes una sensibilidad? Cuidado, mujer. Aún aquí. ¡Oye! ¡Ale! 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 ¡Wow! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué? ¿Ana qué? ¿Eh? ¡Venga! ¡Venga, ataca! ¿Te rindes? ¿No te rindes? Venga, te dejo que me des Yo... lo siento mucho, pero tu cabeza ha caído Ah, parecía a nadie más Bueno, están muertos, así que no hay más que hacer aquí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me abres! Creo que por aquí pasaré por la carrera igualmente Yendo para el otro pueblo Así que quizá me la haga así, ya que estoy Diego, venga Apuntame Ah, finalmente aquí Las reglas son simples Escribete quién vas a... Así que, quién vas a correr ¿M-M-M-M-M-M-M-M-ATCO? ¿Ironarse Hands? ¿O Black Bogdan? ¿O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- No me ganarás, mamón. Oh, no pares. What the hell, ¿por qué se me ha parado el cabello? Toma, toma, toma. Sí, señor. Uf, por poco, pero sí. Vale, gracias. Pero por hoy, ya basta. Vamos. Vale, creía que eran malos estos. Me ha asustado. Vamos a bajar. Ah, ahí está el supercazador. Venga. Tu mujer. Notaste algo raro. A ver, ¿dónde buscaste? A ver. No. Mi hermana nunca ha ido así. Tengo que buscarla. Ayer en la ciudad, nadie se veía antes. Debería haber quedado cuando aún estén dormidos. Dice, de vez y de nuevo, no viajarse a su propia. No le escuché. Debería haber algún tipo de hombre que va a ir a las cerdas. Nada. Vale, iré a buscarla. Hola. No. No. I just wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Hmm. Strange? No? A cheerful soul, always. If I'm to judge, it's the wolves that got her. Been howling the knights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. No quiero comprar nada. Gracias. Siguiente. Que no quiero esto, maldito. Eso sí. Hola, perro. No, quiero preguntar por Hannah. Todos los niños en este juego son iguales. ¿Quién puede decirte dónde iba a ir o algo más? Ella dijo que los turnips son saludables y debemos comerlos. No. No. ¿Tienes un buen mirar a la otra mujer? ¿Sabes quién era? No, ella caminó en frente de Ana Hanna, no lo podía ver Vamos Vamos a bajarnos ¡Ah, qué remedio! Venga, todos muertos ¿Qué estás haciendo aquí? No debería estar en la forza sola Vengo a decirte, necesitas buscar a Ana Ella hubiera regresado mucho después de donde estaba vivo Te pago dos veces por el pérdido de Neyland Solo dime al hombre que Ana está muerta No sé qué ha pasado con ella Ya, ya, esta tía quiere follarse a Neyland, seguro Tu hermana está igual Sí, sí Tú te quieres follar a Neyland A mí no me engañas Bueno No se restará hasta que se avance a Ana Incluso si se muestra su vida El hombre merece lo mejor No, la encontraré Lo siento, no estoy en el hábito de dejar los trabajos acabados Los hombres hablan verdadero de ti, huichas Eres hermosos hermosos No estoy en el hábito de la creación Y la espantanidad De nada, ya no estoy en el hábito de nada Levanta a la presa de la creación ¡Súpera! Me parece que sí Me parece que lo unirá ¿Será que hay otro hombrero por aquí? Vamos a ir por aquí, oh, no, vale, que hay plantas, oh, ahí había algo, no, eso es una planta, este es mi caballo, solo me quedo ahí por aquí. Quiero otra planta, no quiero plantas, quiero eso, oh, espera, pero no veo hacia dónde han ido, oh, vale, espera. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. Ah, ah, por aquí, la por aquí. Ah. ¿Esruct por aquí? Ah, por ahí. Oh, ya lo tengo Ya te tengo, hijo de puta Te ha llegado el momento No me ha dejado inspeccionar esto Es lo mismo que tenía ya A ver, yo sé que el hombre no está ahí Ah, no, es un oso Notas misteriosas Soy quien soy, eso no lo puedo cambiar Puede que las camisas de hojas de perejil entretejidas Y las pociones hechas con lágrimas de vírgenes Funcionen en los cuentos de viejas, pero no conmigo Ha llegado el momento de asumirlo Con el amor de Hana y una disciplina de hierro He encontrado una manera de controlarlo Pero debo acordarme de Esconderme en los bosques antes de que aparezca la luna llena De apartarme de los demás De Hana El ataque llega y pasa Me despierto con heridas en las manos Y el sabor a sangre en la boca Quizás sea mejor que no recuerde nada Matar presas con el arco y las flechas es una cosa Pero desgarrarlas con colmillos y zarpas Al menos así En el corazón del bosque no haré daño a ninguna persona Piadosa Melitele Vela por los que se pierdan Y se me acerquen demasiado Vale Sabemos que el marido de Hana Es un hombre lobo Genial Una llave para este hermano Pero no tengo llave ¿Y esto qué? Ahora, vale Voy a viajar rápido Pero no quiero Ah, vale Detrás nuestra Vale Desde aquí Hora de entrar Oh, oh Uf Mierda Bueno Eh, eh, eh Quieto, quieto Quieto, quieto Vamos Vamos Oh, si Oh, si Es varías ¿Qué es esto? Y podíamos estar juntos Y podíamos estar juntos Haz lo que quieras Esto es entre los dos de vosotros Me refiero a medallar Pero cruzé mi camino de nuevo Y te voy a matar Oh, si Oh, si Oh, si Sí Venga, vale Al final Al final salen ganando Consiguen matar a los dos Muy bien Un oso Venga, vamos a por él Eh, eh, eh Quieto, quieto Al poco te importa que te enfades Eh Ya sé Ya sé que no querías hacerme nada Pero Es que estabas aquí Y Y lo siento Perfecto Hemos completado esta misión Misión Secundaria Esta no Secundaria Nos quedan Ah, lo de los Gwent A ver Es que me sirve así que Ya he participado en la carrera Pero bueno Uff Esta misión no Uh Tengo que ir a Unfic A ver ¿Dónde está eso? Ah No siquiera sale aquí esto ¿Cómo puedo ir al mapa del mundo? Ahí Ah, está en las islas que ligue Vale Supongo que aquí está Unric Vale, pues nada Esto es Novingrado 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 Belen Nada 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 Me queda Me queda Me queda esta Que esta está Aquí Vale Vamos a hacer viaje rápido Allí Uh, pero Ah, vale Es un sumergido Cree que era un hombre Sumergidos no me gustan Son aburridos A ver Eso está aquí Vamos a ir A Valdeillo O Valdeillo O como se llame Vale Ya estamos aquí Toma tú Habla conmigo ¿Qué fue eso? ¿Qué me ha convertido En mis años más viejos? Refríe un robo En mi cabeza Por un común Y Cheryl I was born a noble Mojero My brother and I We managed the manor For years What happened to him? A caller came one day A drifter A hunter Eh It wasn't long Before we fell in love and weed We prepared to leave the manor My brother He took offense Refused to bid me farewell ¡Ajá! ¡Ja! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Vale! Un rostro sobre mi cabeza es todo lo que necesito. Y si se viene a ello, tengo otros hielos para vender. Pero sé que estos hielos no trabajan por libre. Nunca te puedo dejar sin pagar honesto. Dios te mantiene. Muy bien. Viaje rápido. Sé a dónde es. Sé a dónde es. Sé a dónde es. Y sigue guiándola, tía. Madre mía. A ver si le acabo de decir que ya está todo hecho. Esto era... Aquí... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, aún hay un montón de monstruos. En los campos. Así, mientras no se acerquen a los campos, vale. ¡Corre, corre, corre! Debe ser un hombre que la mujer vieja mencionada. Sí, sí, exacto. Y sé que hay un cofre aquí. Sí... Toma, cofre. Muy bien. Siguiente misión es... No. Secundarias. Espera. Uh, aquí hay muchos también. Vale. Vamos a hacer las secundarias que tenemos primero. Vamos a ir a hablar con Kiramets. Y eso es en... Que me cayó bien. Ahí, al otro lado. Por dios. Vamos a su otro medio. Y desde ahí ya... Ya decidimos el viaje rápido. Aquí está, aquí abajo. Vamos a ver, tenemos que ir... Hasta aquí. Vamos a ir aquí. Soto medio. Muy, muy bien. Perfecto. Caballo. ¡Hala! Si eso aparece más lejos, será perro. Madre mía. Uh, espera. Misiones, venga. Uy. No, no saltes. Vamos. Que me ha invitado, la quiera. Y queremos saber qué va a hacer. Hay que sí. Eh... Yo creo que hay ganas de... De... De pachangueo. Vamos. Hola, que era, o que era, o como te llames. Los ratos. ¿Por qué necesitaban? ¿Lady Ruins? Oh. No. 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 ¿A qué le doy el placer? Vamos a ver, preguntar todas las preguntas. Ninguna. No sabemos demasiado sobre uno de los demás estos días. Es más seguro de esa manera. ¿Has incluso intentado contactar con uno de los demás? He querido muchas veces. Pero no tengo manera de saber quién respondería. O quién podría estar escuchando. Así que viste que esta pregunta viene. ¿Qué haces aquí? Déjame pensar. ¿Encantar el aire del país? ¿Admirar el escenario no desplazado? ¿O es que es la alianza de la edad de la edad entre la ciudad y su bolsillo? No. Estoy en la escena, Geralt. ¿Como en el estado del mundo? ¿No piensas que eso? Bueno, la vi por primera vez. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Es el tronco? Sí. He dicho esto. Un problema en el detalle. ¿Por qué quieres la luz? Chiste y ayer. ¿Por qué? Para comunicar con las seules perdidas. No sabía si estabas interesada en ese tipo de magia. No hay nada malo con ello. ¿Por qué te promete la luz? Vale, a ver... ...in Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How did it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Vsera, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Ajá, vale. Claims in the village are that peasants desperate of hunger sail to Fike Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, please, help me lift this curse? You're so good at these things. Jaja, hija de puta. A ver. So, the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Hmm. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Joder. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. A ver, ¿por qué quieres acabar con la maldición? You're so intent on this. I'm not. The local peasantry is. The isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch. A great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some bull with grit under his fingernails grows annoyed with me. Hmm, venga, vale, te ayudaré. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fai Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse of source. Think they'll be willing to chat? Of course. Provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Ajá, bueno. ¿Por qué no vienes? Can't you just come with me? I tried to go to Fai Kyle once. Thought my head would burst the curse of magic was so strong. Joder. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretuza, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Jajaja. Oh, vale. Thought you'd go in for that sort of thing. Jajaja. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it. As it seems to eat everything here. A ver, ¿cómo funciona esto? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. Uh, I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Ah, muchas gracias. I don't like it as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenavox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Ah, muy bien. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Ah. Hmm, vale. ¿Dónde lo sacaste, por si acaso? So, ¿dónde lo sacaste el Xenavox? Lo encontré en la mina, junto con la lampa. Pensaba que era parte de la lampa, por primera vez. No me realized de lo que había encontrado hasta luego. ¿Crees que se pertenece al mage el elveno? Claramente. Y no sabía que los elves los usaban. ¿Tengo que saber algo más antes de ir? No, eso es todo. Pues muy bien. Oh, ya se va. No puedo esperar a ver lo que descubieras en Feik Isle. Solo asegúrate de venir y ver a mí después. Y... Geralt. Gracias. ¡Geralt! A ver, ábrame el mago este. Cuéntame más acerca de este mago. Nunca esperaba que te tomara tan... Más interesa de saber si te juntas, como compañero. Oh, tuvimos poco en común en esa arena. Ah, vale. Eh, comprar cosas. Pero... Que sí, usted no haceboard. Bien. Ve a ver. Que sí, usted.